¡Caso cerrado! Bueno, queridos amigos, aquí estamos de regreso y vamos a recibir a este próximo caso del día de hoy con un refrán popular que dice No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que pasen los litigantes, por favor. Lo que no logro ver con mis ojos lo logro ver con los ojos de mi imaginación. ¿Sabes qué? Él disfrutaba lo que yo le contaba. Así que mi trabajo está hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Gracias. William, tú eres el demandante de este caso. Sí, de verdad. Asumo que eres invidente, ¿no ves? Actualmente soy deficiente visual severo, pero de nacimiento era prácticamente ciego. Ciego. Y ahora tienes alguna visión. Sí. ¿Ves algo? Sí. Poco, pero veo algo. Pero ves algo. Ok. Bueno, William, explícame quién es Ignacio, ¿por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Ignacio fue mi lazarillo. Yo lo estoy demandando por 15 mil dólares, por incumplimiento de contrato y por estafa. Ok. Y en caso que él no pueda cubrir ese dinero, que me trabaje por un año ad honorem. Gracias, loco. O sea, que trabaje sin cobrar. Sin cobrar, correcto. Ok. Por estafa... Incumplimiento de contrato. Incumplimiento de contrato. Ok. Bueno, explícame los hechos de este caso. Doctora, yo a raíz de mi discapacidad visual, yo lo contraté al señor para que él me sirviera con mis ojos. Que llevara a un sitio específico que yo le solicité, que era ir a los sitios, lugares estos go-go. ¿Los strip clubs? Sí, pero adultos. Ajá. Yo le solicité y llegamos a un acuerdo donde le iba a pagar una cantidad de dinero, 350 dólares, cada vez que me llevaba al sitio. Al go-go, inclusive que me describiera todo lo que se encontraba en su lugar. Ok. O sea, que el trabajo de él era ir contigo al lugar, al club, y describirte lo que él estaba viendo. Eso fue lo que hizo. Correcto. Exactamente. Que lo mismo puede haber sido una chica rubia que una más gordita que otra. Y él te describía. Correcto. Ok. ¿Qué es lo que ocurrió durante un año aproximadamente? Yo lo contraté en el 2015. Luego de ir en varias oportunidades, tuve una situación de ir a Venezuela a operarme en Venezuela, ok, para ver si había la posibilidad de que pudiera haber algo. Y puedo ver un poco más. Poco, poco, pero ve algo. Yo no le comenté nada, que me había operado, simplemente... ¿Quién engañó aquí? Fuimos al lugar, nuevamente, cuando me percaté, era que me estaba llevando a una casa, a la casa de él, a un reparto, donde realmente me estuvo engañando, me estafó, me estuvo engañando todo durante todo un año. ¿Nunca te llevó a un gogó? Nunca me llevó, doctora. Siempre te llevaba a su casa. Doctora, me quitaba dinero. ¿Y qué pasaba en su casa? Cuéntame. Lo mismo, doctora, lo mismo que él pedía. Perdón, yo me voy a terminar. Perdón, yo me voy a terminar, por favor. Espérate un momento, Ignacio. Espérate. Ay, Dios mío. Lo que le importaba es... No, 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 momentico. Por favor, un segundo. ¿Hay evidencia de esto que tú me estás diciendo? Sí, doctora, yo luego que fui, me sentí muy mal, realmente me causó, me engañó, pues. Me quitó dinero, una cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, voy nuevamente, después que regresé de la operación y todo, volví nuevamente a ese sitio, en otra oportunidad, y voy a grabarlo porque yo necesito tener pruebas para demostrar que él realmente me estafó. Pero eso no era ninguna estafa, compadre. Bueno, logré... A ti no te importaba que yo te contara, a ti no te importaba dónde era, si tú ni verías. Doctora, ahí está la evidencia, yo le entregué la evidencia de producción. Ok, vamos a ver la evidencia porque yo creo que, claro, ahí está la evidencia de la estafa. Veamos, señor director. Hay muchos muchachos aquí, si tú la vez está bailando a la regada de eso. Recuerda que yo no, te tienes que escribir bien porque no te estoy... ¿Qué está haciendo el suelo? Sí, yo no te estoy... A ver, es mi madre. ¿Ahora qué hace? Esta sí es mi madre. Se está quitando el ajustador. ¿Cómo se está quitando el ajustador? ¿Cómo es el clase? Mira, se está quitando el ajustador y no está haciendo nada. ¡Ay, Dios! Sí, los ojos, el tipo de... Los ojos claros. Los labios. No sé, claro. Un ojo con... ¿Eh? Un tomate. ¿Qué es lo rico que baila? ¿Qué es lo rico que baila? ¿Qué es lo rico que baila? ¿Qué es lo malo? ¿No baila más cerca, amor? ¿No baila más cerca? ¿Qué es muy dresco? ¿Es posible? ¡Dos, dos, mejor dos! ¡Mejor dos cervezas! ¡Y es pagando las cervezas en la casa! ¡Ay, madre! ¡No se lo tomé! ¡Acércate más y pagarte propina! ¿Hay más chicas? Si hay más, hay más chicas. Si tú vienes a la casa, se trata de que pasa la misma. ¡Mira que tiene un grito! ¡Pone, pone dinero de nuevo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, cómo estás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Táeme una cerveza, mami! ¡Táeme una cerveza! ¡Qué de carajo, Dios mío! ¡Dáme 10 pesos, mamá! ¡Claro, nada! Doctora, ¿le puedo explicar? ¿Le puedo hacer una observación? ¡Por favor! Sí. Realmente, para una persona que presenta dificultades visuales, necesariamente tiene que tener un auxilio de una persona que le puede describir algo que el único realmente no lo tiene. Lo que va hacía, compadre, a ti. Realmente, no va, permíteme, perdón. ¡Por favor, Ignacio! Yo, por favor, yo, después de la decepción que tuve tan grande, después de descubrir que me estafó, yo decidí ir a, contraté un Uber, y dije, bueno, llévenme, por favor, a un go-go de verdad, para ver cómo es. Ajá. Y, bueno, fui con el señor, gustosamente, me llevo hasta el sitio, y realmente no me senté a gusto, porque realmente... O sea, que te gustaba más la casa de este. Ve lo que le digo, doctora. Doctora, el problema no es que... Lo he encontrado o no lo he encontrado. No es que me gustara la casa más de él o no, sino que realmente, con él tenía, cuando lo contraté, tenía esa ayuda de que él me podía describir todo lo que estaba viendo. Entonces, a ti lo que te gustaba era la descripción de él. ¿La descripción es mera? Sí, porque realmente... No le importaba el lugar. En el otro lugar, yo... Perdón, pero no, yo quequé de lugar, pero él nunca me lo llevó inicialmente. Claro. Pero realmente, ahí es donde ocurre la estafa. Pero yo estaba, yo cuando fui al sitio, al go-go, con esta persona, con la persona que contraté para ir hasta allá, con el Uber, él simplemente se limitó a dejarme allí, sentado. Hombre, claro, no era tu lazarillo. No, no era tu lazarillo, simplemente un transporte. Y a ti lo que te hace falta es la descripción de lo que está pasando. Bien, perfecto. Por eso yo solicito que el señor me cumpla. Ya. Para que me... Yo quiero saber si tu trabajo parecía bueno. Lo que el hombre te ofreció para trabajar no estaba nada mal. Cada vez que lo llevara al go-go, te iba a pagar 350 dólares para que tú le describieras lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué decidiste estafarlo de esa manera? Contéstamelo después de este corto receso. Ok. No se vaya. ¿Sí, amor? ¿Sí? 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 Vamos, ya. Vamos, ya. Se te van a dar. Sí, doctora. ¿Pero que se casaron? Yo soy el estafador, doctora. Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. William nació casi ciego, o ciego, podríamos decir, por una condición que tiene en sus ojos. Cuando vino de Venezuela, empleó a este muchacho para que le sirviera de lazarillo. Entonces, él lo emplea y le dice, mira, yo te voy a pagar 350 dólares para que tú me lleves a un go-go, a un strip club, y me describas todo lo que está pasando. Bueno, pues mire, nunca lo llevó al strip club. Siempre lo llevaba a una casa privada, donde había una sola chica, que ni siquiera estaba desnuda. Entonces, le cobraba por las cervezas que él mismo tenía en la casa. Le daba una propina a una chica que ni estaba bailando, ni se desnudaba, ni hacía nada. Pero le contaba todo un sinnúmero de cosas a este señor. ¿Por qué? Buenas tardes, doctora, nuevamente. Eh, doctora, yo no me siento que en realidad haya estafado a este señor. ¿Pero cómo vas a decir eso? Porque, doctora, yo, él me estaba pagando porque yo le contara las cosas. Y al final yo se las estaba contando, sea ahí o sea en el go-go de verdad. Tú te estás equivocado. Él te estaba pagando para que tú le contaras lo que veías en el lugar donde él quería ir. Doctora, nosotros hicimos un contrato. Porque si no, él te dice, mira, quédate aquí en mi casa, siéntate aquí al lado mío y hazme un cuento porno. Que yo estoy feliz con eso. Pero eso no fue lo que él te pidió. Nosotros hicimos un contrato, doctora, aquí yo lo tengo. Y el contrato no me dice, no, lléveme a tal lado exactamente. A ver. Si quieres se lo enseño. Sí, enséñamelo. Vamos a ver el contrato. ¿Quién preparó el contrato, William? Al final, su fantasía era que yo le contara las cosas. Y eso que tú se... Ah, tú eres abogado. Ok. Bueno, entonces dice aquí. De una parte William, en lo adelante, el empleador y en la otra Ignacio, el empleado, acuerdan regir su relación laboral. Díganme ahí, doctora, donde dice... El empleado se desempeñará como lazarillo no profesional en salidas ocasionales. Ajá. El empleado deberá en todo momento describir las distintas situaciones a fin de facilitar el entendimiento de la misma por parte del empleador. El empleador pagará los servicios a razón de 350 dólares de maláneas, un bono adicional de 150 en caso de que hubiese más de una salida. Yo le preparaba el ambiente, doctora, como si estuviera en el go. Estaba hasta más seguro. No, no. ¿Seguro de qué? ¿Qué le va a ir para frente al go? Seguro de cualquier cosa que le pudiera pasar en un ambiente así. En esos bares hay cualquier cantidad de cosas. Puede haber problemas. Puede haber... En mi casa estaba tranquilo ahí, estaba seguro. Al final, él estaba satisfaciéndose de sus necesidades igual. Porque era por lo que yo le contaba, no por lo que él estaba estando ahí ni nada. O sea, que tú eres de los que pienses que tú puedes agarrar un contrato y cambiar el carácter. Más o menos si cumples con lo que tú piensas que es la intención del contrato. ¿No lo dan así, doctora? Vas a tener problemas en la vida, te lo aseguro. Cuando uno pide algo, un contrato, lo que uno pidió es lo que es. Pero bueno, ahí no está especificado lo que tenía que llevarlo. No, 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 él te lo ha especificado. Quiero ir a un go. Y tú no lo llevabas a un go. De todas maneras, fue al go y al final no le gustó el go. ¿Cómo tú vas a pagar los 15 mil dólares eso? Yo no tengo los 15 mil dólares, doctora. ¿No los tienes? No los tengo y trabajar gratis no voy a trabajar gratis, doctora. No, ¿entonces para qué viniste aquí? No, después que él me mandó. ¿Y qué hiciste con todo el dinero que le sacaste a él? El dinero que le sacaste a él. Yo lo contrayalmando a él y al final se quedó hasta, se vino a quedar hasta con mi mujer, doctora. ¿Quién se quedó con tu mujer? Él se quedó hasta con mi mujer, con la chica del video, él se quedó con ella, doctora. ¡No, no, no, no! ¿Quién se quedó con el dinero que le sacaste a él? Doctora, disculpe. No, doctora. No, doctora. Será el peladito. A lo mejor. Piénsalo, piénsalo, lo del peladito. ¿Esta era tu mujer? Mira quién es. Mira la cara nada más, doctor. ¿Qué tiene en la cara? Parece una mosquita muerta. Por favor, respétala. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Annie. Yo soy la actual esposa de William. ¿Esposo y todo? ¿Pero que se casaron? ¿Casado y todo? Sí. ¡Ay, qué rápido! Vengo a decirle que este hijo es un estafador, un mentiroso, un charlatán, que se piensa que va a vivir aquí como mismo vivía en Cuba, que vivía del invento y del cuento nada más. ¿El cuento qué? ¿Tú eres tremenda descarra también? Entonces me decía, vamos a verlo. A vista no lo va a perder. 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 A la vista no lo va a perder. A la vista no lo va a perder. Está en la sala de mi casa. Y yo le cedí porque yo le debía, le debo un dinero a él, porque él me ayudó a venir de Cuba. Ajá. Y me lo tienen que pagarle. Ese dinero me lo tienen que pagar. Al contrario, me tienen que pagar. ¿Y cómo llegaron ustedes entonces a empatarse? Bueno, cuando él... Era el momento que yo traía. Bueno, doctora, fue algo espontáneo. Perdón, perdón, fue algo espontáneo. ¿Tú crees que había espontáneas? ¿Tú crees que había espontáneas? Era la cantidad de prenda que tiene esa chica. Recuerde que duramos más de un año... Vimpiéndose de esa manera. Espontáneo es el dinero que tú tienes. Y nos fuimos poco a poco compenetrando. O sea, ya había una química. O sea, al principio me hablaba la... Me metíame, después me fui cogiendo cariño y con el tiempo... La vista la había... Ya nos vamos a sacar, no se te acaba el dinero. Ya, 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 ya. Se te va, se te va, se te va. Sí, doctora. Yo soy el estafador, doctora. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo del demandado. No se vayan regresando enseguida. Perdóname, yo he ido a Gogós. Las muchachas se tienen que desnudar. ¿Pero para qué desnudar? Porque ese es el propósito del Gogó. Caso cerrado. Ay, amigos, la vuelta que da la vida. Aquí está William demandando a Ignacio por la suma de 15.000 dólares por estafa en cumplimiento de mi contra. Él realmente dice que no considera que aquí hubo una estafa. Al final, él lo que vendía era su historia. A ti te hubiera dado lo mismo que te hiciera los mismos cuentos en tu casa sin tener que ir a ningún gogó. Claro, pues sí, es lo que le importa la historia. No, no le importa el... No, el ambiente de donde tú estábua es importante. Claro. Testigo del demandado, por favor. Y vamos a ir diciéndole a los expertos que vayan acercándose también, que es el doctor Moisés Irizarres y la educadora sexual Antonia López. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, tú estás apoyando a Ignacio. Bueno, doctora, vengo acá para contarle una historia. A ver. Hace cinco años yo conocí a Williams durante un evento. Yo soy periodista, él es abogado, coincidimos por cosas del destino en un evento. Nos conocimos, me pareció bastante agradable. Entablamos una relación un poco informal, pero meses después todo marchaba bien, así que terminamos viviendo juntos. Maybe por un año, aproximadamente. Ok. Pero luego yo empecé a percibir una conducta extraña en él, un poco inusual, de hecho. Él estaba desarrollando un interés como que demasiado excesivo por ver, o bueno, escuchar, mejor dicho, material pornográfico, porque no podía verlo, pero lo escuchaba. No le importa el lugar. Se colocaba unos audífonos, inclusive, al principio yo no me daba cuenta, pero luego pude notar que eso se acentuaba como más. Hasta el punto en que ya dejamos de tener intimidad por completo, él prefería, de alguna forma, que yo describiera para él ciertos contenidos pornográficos. A ver, no le importa el lugar. Lo que detenó... ¿Se prefería eso antes de hacer el amor o algo así? Sí, es un trastorno... Perfecto. No, doctora, es celo, es celo. Doctor, vamos a hablar, ¿cómo se llama la enfermedad que el medio... Él tiene una coreos retinitis causada por toxoplasmosis. El toxoplasma es un parásito que usualmente se habita en cuerpos de personas que están inmunocomprometidas, o lo puede haber adquirido en el momento del embarazo de la mamá, y es muy difícil de erradicar. Este parásito se puede manifestar en diferentes lugares del cuerpo, en el caso de él, en los ojos, y el problema es que su sistema inmunológico pelea con el parásito dentro de los ojos y hace daño. Al tratar con medicamentos esteroides para curarlo, esto lo inmunocompromete y hace más daño. Y hay que tratarlo con antibióticos y esto puede también hacer daño, así que es difícil tratar esta condición. Ahora, ¿él ve algo? Él sí ve algo, tiene una vista bastante limitada, y el problema es que con todas esas complicaciones que ha tenido, desarrolla cataratas, que eso va a ser, ¿verdad?, como un velo que va a impedir que vea. Que vea. Y se lo va a hacer más difícil. Claro, pero eso fue que él se hace la operación de las cataratas y ahora ve un poquito más. ¿Qué tú ves, sombras? ¿O luces? Del ojo izquierdo veo bultos, y del lado derecho veo a distancia, pero no puedo describir con detalle, no puedo, ni el color de los ojos, ni el pelo, ni... Ok, ¿no puedes cruzar una calle solo, etcétera, etcétera? Cosas así. Con dificultad, con mucha dificultad. Ok. ¿Hay un trastorno en él? ¿A qué quiere decirlo? O él ha compensado por la falta de visión que tiene. Esa es la palabra, doctora. Él ha compensado un sentido que le falla. Existe una cosa que se llama neuroplasticidad cerebral. El cerebro lo que hace es acomodar su transmisión de neuronas para compensar con el resto de sentidos. En el caso de un ciego, una persona invidente, se tiene que adaptar a otras áreas de la vida, la parte social, la parte personal, pero también en la parte sexual. En este caso, yo no veo ningún trastorno, sino que él ha utilizado esa vía para satisfacer su sexualidad. Lo que tendríamos que hacer es un reajuste con la pareja, para que vuelvan a reencontrarse, para que descubran una sexualidad más allá de las que estamos acostumbrados a vivir los videntes. Es decir, poniéndole más estimulación, más detalle... A otros sentidos. A otros sentidos. Claro, perfecto. Ahora bien, no cabe duda que el ambiente donde él se desenvuelve es importante también para su percepción. Cuando él le pedía al lazarillo que lo llevara al gogó, era porque quería estar en el ambiente de un gogó. Le ponía el ambiente... Porque eso te da otra cosa. No, no, tú no le ponías nada. La música, el humo, el cigarro... Eso no es un gogó. Es un gogó. Primero tiene que haber más de una muchacha. Número dos, las muchachas se tienen que desnudar. Pero ¿para qué desnudar si él no va a salir? Porque ese es el propósito del gogó. Pero no la está viendo. Mira que tú no ves que esa muchacha nunca ni se le sentó arriba a él. Perdóname, yo he ido a gogós. Y yo sé lo que ocurre. Las chicas se sientan arriba de la gente. Hacen cosas. Que es parte del ambiente de un gogó. Si tú no le puedes pagar los 15 mil dólares al señor por la estafa que le cometiste, entonces tienes que trabajar para él el tiempo necesario para que le paguen los 15 mil dólares que le debes por la estafa. Y cámbiate el corte de Peloso que puede ayudar. He dicho, caso cerrado. ¡Sé cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda! ¡Respeten para que los 3 de la ingeniería nos apare! ¡Hasta el próximo día y gracias! Una persona correcta, íntegra, pulcra... Mentí, ¿cuándo yo mentí? ¿Cuándo yo mentí? ¿Tú tienes el cuestionario que tú hiciste ahí? Sí, aquí lo tengo como evidencia.